Los sistemas integrados bomba-sensor con superalgoritmos y todo, se les llaman híbridos porque todavía requieren intervención. Y sobre todo, requiere intervención en alimentación y en ejercicio. Hay algún artículo, algún estudio, el título es como una editorial que dice intentando predecir lo impredecible. Estaba haciendo un poco de spoiler de lo difícil que es controlar el ejercicio y sí que hay una parte muy interesante que hay algunos estudios que ya muestran cómo las personas con diabetes, sin diabetes, cualquiera, que tienen más actividad física, que hacen más ejercicio. Este ejercicio es protector y en el caso de la diabetes, a pesar de que el control o la gestión glucémica no mejore demasiado, esos parámetros de salud están mejor.